Para que nunca, para historica, oye, para historica la expresión espinalística Y sea una rosa mística, una rosa mística nuestra música, por favorita Y sea una rosa mística, oye, me cubamos nuestra música, por favorita Oye, me baranquita, que yo te canto esta canción Con todo el alma y todo mi corazón Oye, me baranquita, que yo te canto esta canción Con todo el alma y todo mi corazón Oye, me baranquita, que yo te canto esta canción Bueno, la guitarra de Maldonado, el cuiro bonito Felicitamos a nuestro amigo que cumple años Y la otra señora por acá Esta tradición americana, hoy América es conocida en el Ártico Esta tradición americana, hoy América es conocida en el Ártico Y en la región del Ártico, hoy del Ártico, en la península americana Se ha desplazado en América Oye, en América, en forma muy categórica Y en la región del Ártico, hoy del Ártico, hoy del Ártico, hoy del Ártico Oye, me baranquita, que yo te canto esta canción Con todo el alma y todo mi corazón Oye, me baranquita, que yo te canto esta canción Con todo el alma y todo mi corazón Léjale, boricuado Lo que te aben a la cuquilla Me baranquita, que yo te canto esta canción Lo que te aben a la cuquilla A la cuquilla A la cuquilla A la cuquilla para levantar la décima para levantar la semántica con la palabra romántica oye romántica sin fallar una milésima y si la dirección espésima que oye espésima pierde su fuerte alegórica póngale fuerza calórica oye calórica el consonante y la métrica para que no luzca tétrica oye tétrica nuestra música con clórica oye oroco y que yo te mando esta nación oye oroco y que yo te mando esta nación con todo el alma y todo mi corazón oye oroco y que yo te mando esta nación con todo el alma y todo mi corazón relleno país póngale guarro de agua cariño con sabor a cuáhu a barranquina, a orocomio, a moribu ay bonito, es todo el dijo con sabor a serranía ¡Vamos! No hay que ser un diplomático, un diplomático ni un filósofo, diógenes, no hay que ser un diplomático, hay un diplomático ni un filósofo, diógenes, ni un serena ni un germógenico, hay un germógenico, tampoco ser un gramático, hay un gramático, hay literatura, no hay literatura, solo conocer la histórica, oye histórica, poesía que es por poética, hace que sea más poética, hay más poética nuestra música por poética, hace que sea más poética, hay más poética nuestra música por poética, Dios lo bendiga. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡No me vivimos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para el amigo Gaspar y poeta consumista! Voy a ver por ahí a... Me falta una trovadora de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!